El club de Andupino va con todo por tener una categoría en segunda división. Dice ahí el Club Deportivo Andupino o el América. Vamos a ver cuál de los dos. Ahí está. El Club Deportivo América informa a su afición en general que se ha llegado a un acuerdo con el Club Andupino de Trojes para el traspaso de la categoría de segunda división. Agradecemos a cada uno de los patrocinadores que nos apoyaron durante nuestro torneo en la Liga de Ascenso y a nuestra gran afición que partido a partido dijeron presente. Los llevamos siempre en el corazón. Lamentablemente nuestra aventura en la Liga de Ascenso terminó. Eternamente agradecido por el apoyo brindado al mimado de Lempira que seguirá compitiendo en Liga Mayor. Gracias Lempira. 16 de mayo del 2024. Bueno, parece que esta zona se llenó de equipos y al grado que ahora están teniendo problemas para poderlo mantener. Es decir, América creo que fue el que logró ascenso. América, correcto. América, y aquí está el Ondupino que quería clasificar en ese momento. Sí, aquí está Ondupino. Mire, dice, el Club Deportivo Ondupino informa a su afición en general, patrocinadores y colaboradores que hemos llegado a un acuerdo con el Club Deportivo América de Gracias Lempira para el traspaso de categoría de la Liga de Ascenso. Estamos todos expectantes a cumplir este sueño anhelado para que la familia verde, para nuestro amado Trojes y para el departamento del Paraíso, dice, agradecidos con su apoyo y esperamos seguir contando con él en cada etapa de nuestro club. Junta directiva del Club Deportivo Ondupino. Bueno, mira, Dennis, esto te queda bien claro que no hay capacidad en algunos sectores para poder mantener un equipo en la segunda división. Es demasiado caro y esos son los efectos que estamos viendo donde los equipos están vendiendo su categoría. Quiero decirte que el San Juaneño también intentó vender su categoría, pero por las deudas que arrastran estos equipos, al final no pueden vender. ¿Qué pasó con el Inter? Bueno, lo de Inter pasa que tiene una deuda con jugadores. Ya se daba que iba para ahí. Por eso, ya se había anunciado que el Inter le había vendido la categoría a Ondupino, pero hoy se conoce que no, que la negociación no se pudo dar, porque la cantidad que están pidiendo la gente del Inter es demasiado. Y como está reglamentado que una categoría en segunda división vale un millón de lempiras y la cantidad que adeuda el equipo del Inter a sus jugadores, a sus técnicos, sobrepasa del medio millón. Entonces, al final, pues no pueden negociar. Increíble, increíble. La verdad es lamentable la situación que algunos equipos de la Liga es eso. No sé cómo le van a hacer, pero sí, ya se habla que varios equipos están metidos en esa situación, opa, la parte económica. La verdad, y lo dijo también el presidente del Boca Juniors, acuérdense, en el último partido que enfrentaron a Lone acá en Tocoba, donde sabemos que es un hombre que se mueve en este aspecto del mercadeo. Y la verdad que no está muy bueno, porque los patrocinadores, y más cuando tu equipo no logra clasificar a una instancia, o meterte a una zona de cuartos de final y todo esto, ya los patrocinadores dicen, no, no, ven para acá. Este, no te puedo dar el 100%, te voy a bajar, porque, pues la verdad, no estamos en condiciones como para poder apoyarte al 100%. Así es que todas estas situaciones, y hoy que hay jugadores que cobran demasiado caro, técnicos también, o sea, la nómina es grandísima, la que tiene que pagar mes con mes. Así es que la situación es crítica en la Liga de Segunda División. No, es que varios equipos aprovechan a hacer algún proyecto y les va bien. El caso del Social Sol apostó a un proyecto, ¿no? Pero también le apostó a descender. Sí, claro, claro, era un arma de doble filo. Hoy el Social Sol, incluso el proyecto se ve sólido. Esperemos que a los muchachos no se les vaya el humo a la cabeza y que mantengan esa humildad. Claro, recordemos que el Social Sol, pues se está tratando de levantar un nuevo, una nueva generación de futbolistas. Incluso para el sábado tiene un partido donde han implementado un torneo Horacio Londoño. Sí, 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 sí. Fíjense que me gusta mucho el perfil. ¿Cuál ha sido la virtud del Social Sol? Eso, el proyecto, ¿verdad? Si iban a descender, pues iban a descender, pero no. Parece que al final el proyecto iba caminando y que trajeron un técnico Oval humilde, un técnico de un perfil bajo que acuerde de que el equipo va a reflejar lo que refleja a tu técnico. Y en eso Horacio Londoño lo tiene. Un carácter, la verdad, muy educado, muy serio en su trabajo. Parece que esto va por buen camino. El Social Sol incluso no ha parado de entrenar. Social Sol sigue trabajando. Y eso lo hizo. Mientras otros están sufriendo, no saben si van a participar o no. Lo hizo el torneo pasado. Sí, también lo hizo. Ahora aquí está entonces hasta estos momentos solo lo del América, que se confirma la venta de su categoría al equipo ondupino. En Zabá todavía estamos en jaque. Aquí no se sabe. Aquí no se sabe nada por todo lo que ha pasado. La verdad que es también lamentable lo que pasó con el Zabá. Aquí es diferente porque aquí si había una persona que la verdad no le falló a los jugadores, ni a los dirigentes que puso ahí al frente del equipo. Aquí fue otra cuestión de como ser humano que se tomaron decisiones equivocadas y la verdad que el equipo al final fue un desastre. Fue un desastre y esto ha llevado a cabo que todavía no sabemos si el equipo en realidad se habla de que sí ya está fuera de la ciudad, pero no. Parece que hay un porcentaje mínimo, pero que hay una posibilidad de que pueda continuar en esta ciudad. Hacemos la última pausa del programa. Ya vamos a retornar con...